Vamos a pasar con la plática de, bueno, que se titula Visita al Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada, LAVIS, por el Dr. Vlad Constantín Manea. Y voy a dar una introducción para presentar al Dr. Vlad. El Dr. Vlad Manea es egresado de la Universidad Técnica de Construcciones Civiles de Bucarest, de la Universidad de Bucarest en Rumanía, en Ingeniería Geofísica y en Ingeniería Civil. En el 2004 obtuvo el grado de doctor en Ciencias, en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, con sede en el Instituto de Geofísica, y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, en Pasadena, en Estados Unidos. Actualmente es investigador titular en el Centro de Geosciencias de la UNAM, donde estudia el comportamiento geodinámico de las zonas de subducción, así como la aplicación del supercómputo en el área de las ciencias de la Tierra. Ha publicado numerosos artículos científicos, destacando a los tres recientes en Nature, y está involucrado en proyectos internacionales de investigación, con la Universidad de Covey, la Universidad de Texas en El Paso, el Instituto de Astronomía de la Academia Rumana. Además tiene el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y es miembro permanente de la Academia Mexicana de Ciencias. Así que muchas gracias por acompañarnos, doctor Blatt, y le cedo la palabra. Gracias, gracias Rafael, gracias a todos por asistir a esta presentación. Entonces les voy a presentar primero, voy a dar un tour virtual del laboratorio, una película, y luego al final voy a tomar sus preguntas o discusiones. Gracias, nada más. El micrófono está apagado. Y no se escucha todavía. ¿Se escucha ahorita? ¿El micrófono sí? ¿El video? No, el video. ¿El video no? No, el video no. Vamos a ver, entonces... Tengo que compartir... Cuando compartes el video, abajo le tienes que indicar compartir audio también. Vamos a ver dónde está. Si quieres vuelve a compartir, ahí te sale. Espera, porque no estoy... Hay que dejar de compartir el video y volverlo a compartir. Ah, ok, entonces tengo que... Están del lado derecho la opción de compartir. Ok, y ¿dónde está el micrófono? Entonces, el lado abajo, ¿qué dice? Del lado contrario donde está la palabra compartir, están dos cuadritos, hay que darle compartir audio. Compartir audio. Pues el lado izquierdo abajo. Sí, en la ventana de compartir. Ventana de compartir. No tengo la... No sé dónde está. Yo tampoco veo en dónde está. No, no, yo no tengo este... Compartir el... Nada más tengo share screen. Y abajito viene una opción compartir audio también, en la misma ventana. Cuando doy share screen. Ajá. Ah, share sound. Ok, listo. Ya, perfecto. Segundo, ¿para qué arranco? No sé por qué no. Claro, no arranca la presentación. Pues sí. Sí, parece que arrancó, pero sigue sin escucharse el audio. ¿No se escucha la presentación? No, aún no. Se mueve de forma... Se mueve lento, pero igual no se escucha el audio, ¿no? Sí, para medir y compartir el sonido, ¿qué raro? Entonces, ¿qué hago? No sé cómo hacerlo. ¿Intento de nuevo o qué hago? Sí, pues yo creo... Quizá intentamos de nuevo, a ver si ya funciona. ¿De nuevo o qué hago? Sí. Sí. Y le voy a dar share screen, share sound. Y indica la ventana donde tienes abierto el video para compartir, no toda la pantalla. Me doy aquí donde está el picaño. ¿Ahora? Ya, listo. Ya se escucha bien. Ok, tengo que hacerlo otra vez. Compongo desde el inicio. Sí, gracias. Gracias, perdón por la... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos celebrando la Semana de la Tierra y en esta ocasión quiero presentar el Laboratorio Nacional de Visualizaciones de Científica Avanzada. Mi nombre es Vlad Banea y soy investigador titular en el Centro de Geosciencias de la UNAM Campus Juriquí. El laboratorio está ubicado aquí, en el Campus Juriquí de la UNAM. Y el primer... el propósito principal de ese laboratorio es dar servicio a todas las unidades del campus y también a los interesados de la UNAM y a otras universidades participantes en cuanto a el cómputo de alto rendimiento, visualización de datos masivos, visualización de datos en paralelo, visualización inmersiva, proyección esférica, etcétera, etcétera. Vamos a ver adentro todas esas instalaciones y qué instalación. Hola de nuevo. Estamos al centro del laboratorio ahora. y vamos a visitar por la primera vez el GATE. Es una nueva digital, por decir así, donde podemos ver efectos o modelos de una forma inmersiva, es decir, de una forma realística. Esa instalación se usa para poder interactuar con los datos que se producen a través de varios equipos, como tomografos o incluso superpómputo, tomografación. Y la idea principal es que esta infraestructura ofrece al investigador y al estudiante al interesado la posibilidad de interactuar directamente con los datos, de inmersarse, por ejemplo, en las fibras nerviosas o incluso viajar en el sistema como tenemos aquí. En este momento se puede ver la tierra, se puede ver la luta que da la vuelta a la tierra, con los equipos, con los equipos, con los equipos, con los equipos. Entonces aquí se pueden hacer muchas investigaciones enfocadas a la visualización de datos en varios formatos, construcciones de pruebas, de pirámides, incluso para arqueología, datos en formato LIDAR, datos que son proporcionales, así como decía, por supercomputadoras, remodelado. Aquí tenemos un modelo de la tierra, sol, luna, el sistema tier, sol, sol, tierra, luna. Entonces esta infraestructura tiene mucha flexibilidad en cuanto a la validación e interrogación de los datos. Entonces, una estrategia de la tecnología puede enfocarse, puede hacer zoom, puede viajar con las venas, puede viajar en el corazón, puede viajar a nivel auricular, o a nivel de poros, por ejemplo, o una muestra de roca, también puede viajar a través del sistema solar, del universo, para poder investigar varios campos, varios efectos, varias correlaciones entre parámetros y entre varios aspectos, aquí es la investigación que se lleva a LIDAR. En este momento vemos otro equipo que es parte integrante del laboratorio, se llama el simulador global, es un proyector esférico, con dos cañones poderosos que proyectan imágenes esféricas. Ese tipo de equipo se usa básicamente para investigar objetos de forma estérica. Puede ser, por ejemplo, sistemas solar, planetas, o satélites naturales, pero también se puede investigar, por ejemplo, cosas estéricas como el ojo, o el globo ocular. Entonces, con ese equipo se trata de tener una visión global, por ejemplo, desde afuera, de las cosas grandes del sistema solar. Aquí tenemos varias imágenes que tienen rotación y al mismo tiempo tienen una dinámica interna. Esa es la galaxia, nuestra galaxia, pero también han visto varios planetas como Marte, como Urano, por ejemplo, o como vamos a ver la superficie de la Luna. Ese equipo nos da como estudiante a investigar una imagen realística. Es como si estuviera en un cohete espacial y estamos dando vuelta a la Luna, por ejemplo, y vemos todos los efectos, cráteres, también efectos dinámicos, por ejemplo, tormentas en la Tierra, también en los afrentes, como decía, por ejemplo, se ve la variación de la temperatura de los océanos, por ejemplo. Entonces, es un equipo muy útil para poder investigar de una manera interactiva todos esos procesos en varios cuerpos, así como decía, de forma estéreo. Y ese tipo cuenta con alta de resolución y también cuenta con un sistema interactivo muy cómodo, se puede usar una tablet, un smartphone, una computadora personal y se puede ver desde afuera, no necesita uno entrar aquí adentro donde el cuarto está. aquí estamos en el cuarto de visualización de alta resolución. Aquí lo que tenemos es una rega pantalla de 55 millones de píxeles, es un arreglo de 6x3 monitores especializados para hacer ese tipo de arreglo. Ese tipo de infraestructura está controlada por un clúster de alto rendimiento de GPU con tarjetas gráficas muy poderosas para poder llegar a este alto número de píxeles y normalmente se usa para poder renderizar imágenes de alta definición, poder interactuar con esos modelos o esas imágenes que provienen, así como decía, de varias fuentes, puede ser equipos, puede ser modelo, y de esa manera el investigador tiene la visión completa de sus datos. Normalmente en una laptop o una computadora o una pantalla normal pues se pierde de vista porque hay que hacer mucho sumin, sumao. En ese tipo de equipo se puede ver los modelos, los datos de una vez, es decir, que no se pierde de vista la imagen general y también se puede hacer trabajo en colaboración con varios grupos con investigadores estudiantes como pueden ver es cómodo trabajar. También aquí adentro se puede llevar talleres de modelado y computación donde se pueden hacer muchas cosas a la vez dado ese tamaño de esa meca pantallota. Así como decía, está controlada con un GPU que tiene seguidores que tiene seguidores con tarjetas gráficas poderosas y cada uno maneja un par de esas imágenes. Aquí lo que vemos es una imagen de Google Earth donde se puede ver nuestro famoso de un bollo. Se puede usar para una multitud de disciplinas que implica imágenes de alta definición. Entonces ese equipo está dedicado para imágenes o modelos de alta resolución alta definición alta cantidad de datos que se puede ver de una manera simultánea. Aquí estamos visitando la última parte de los equipos importantes del laboratorio estamos, no sabemos por decir así en el corazón del laboratorio es la parte central clave. Tenemos aquí equipos de alto rendimiento arreglados en la supercompunera que tiene más de mil procesadores más de medio de tamaño de almacenamiento y ese tipo de equipos se usa prácticamente para producir datos para producir simulaciones numéricas en las realidades virtuales etcétera esos datos vienen matrices gigantescas tridimensionales a veces cuadrodimensionales es decir que tiene una componente temporal y esos datos se visualizan dependiendo de su formato de su propósito en uno de los equipos que han visto. Esta máquina tiene ciertas particularidades bastante únicas para México y para nuestra universidad tiene un sistema de enfriamiento verde por decir así es que usa el frío de la noche para poder enfriar un equipo de esa manera se puede bajar mucho el consumo de energía para el enfriamiento también que tiene un sistema con agua fría que circula en los radiadores y grandes en la parte trasera que enfrian ese tipo de equipo ese tipo de equipo produce mucho calor es decir que si se demote un kilowatt también hay un kilowatt adicional de calor que se tiene que sacar entonces normalmente consume mucha energía pero con ese sistema de enfriamiento verde por decir así estamos trabajando el consumo hasta un 80% eso hace que esas máquinas sean muy eficientes y bien protegidas porque uno de los principales de esos equipos es el calor cuando hay mucho calor por alguna falla pues estamos vigilando de cerca porque muchos de esos equipos van a fallar en los siguientes días de semana así como decía en esa máquina en esa máquina tenemos varios cientos de usuarios se puede hacer para una multitud de disciplina no tiene prácticamente el límite de cómo usar ese tipo de equipo es el talento o la imaginación del estudiante del investigador de los grupos de trabajo y en esos tiempos también tenemos investigadores de la UNAM que usan esa infraestructura para poder hacer pronósticos sobre la propagación del COVID en el territorio nacional así como decía es el corazón del laboratorio pero también es el corazón del campo porque los servicios de cómputos de los terrencimientos de campos de muchas dependencias de la UNAM y una de las laborantes de la UNAM y otros centros están conectados aquí y están haciendo sus simulaciones en esas máquinas y la realización de esos datos de esas matrices y la idea que los datos se hacen en estas máquinas especiales para cada fotocitio como dice como dice entonces con eso concluimos nuestra visita al laboratorio nacional de protección científica para el SATA LAVIS tiempos normales aquí los esperamos para dar la visita para ver todo para poner preguntas para poder interactuar con sus propios ojos y manos con esos equipos ahorita en tiempos especiales pues vamos a tener más visitas virtuales también se pueden meter a la página de web de esos laboratorios www.laves.una.mx donde pueden encontrar mucha información también pueden encontrar correos de los clínicos de mi correo también donde pueden poner preguntas pueden buscar más información al respecto aquí nos esperamos así como decía en tiempos normales y esperemos que le haya gustado mucho ese tool virtual y si tienen algunas preguntas o algunas inquietudes estamos dispuestos a platicar y a discutir y a presentar toda la información que necesita gracias por su visita y aquí los esperamos muchas gracias doctor bastante interesante yo no tenía idea de lo que hacía bueno de lo que se podía hacer más bien no sabía que era tan avanzado que era tan tecnológico en realidad sí me parece algo increíble sorprendente diría yo más bien y bueno yo tengo una pregunta que bueno dos preguntas en realidad la primera es que actualmente qué tipo de aplicaciones tienen vigentes aparte de bueno de usarlo por ejemplo para el modelado de COVID que utilizan la supercomputadora pero ustedes en el laboratorio de visualización qué aplicaciones están trabajando gracias gracias Rafael por la pregunta es muy importante pues tenemos este muchas aplicaciones ya que esa infraestructura atiende muchas dependencias de la UNAM como el Instituto de Neurobiología Ingeniería Física etcétera etcétera claro Centro de Geosciencias en principal nuestra política siempre ha sido usar lo máximo posible software libre por ejemplo hasta donde se puede por ejemplo para visualización inmersiva yo personalmente que uso y muchos colegas usamos para view para view es un paquete muy poderoso para visualización de datos en paralelo masivos y también inmersivos entonces cualquier tipo de datos georeferenciado en tres o cuatro dimensiones es decir que tiene una serie de tiempo puede ser visualizado en esa infraestructura pero hay este varios investigadores que usan necesitan usar este software con licencia y uno de esos softwares con licencia es Amira Amira es la versión de aviso para Life Sciences es decir para los que hacen biología neurobiología etcétera etcétera entonces tenemos contamos también con una licencia de Amira con un módulo especial para licencia de Amira para que pueda ser trasladado en la cueva pero en general muchas aplicaciones que usan los investigadores son libres el super cómputo está tiene muchos paquetes instalados libre pero también tenemos MATLAB MATLAB en paralelo muchas licencias de MATLAB que se puede usar y el mismo el mismo super cómputo el mismo cómputo paralelo está manejado por una licencia Bright Cluster Management es un paquete con licencia pero es un paquete muy flexible donde solamente una sola persona puede manejar miles de procesadores puede vigilar memorias puede manejar muchas unidades de almacenamiento esa decisión la tomamos porque el software necesita dos o tres técnicos para que pueda atender por separado entonces como tener técnicos muchos técnicos es muy difícil en la UNAM decidimos comprar una licencia muy poderosa para hacer todo eso a partir de un solo terminal de una sola persona es más o menos eso pero depende si el investigador tiene un proyecto y en el proyecto necesita instalar comprar una licencia o instalar algún paquete libre compatible con la infraestructura que tenemos pues ahí estamos para brindarle todo el apoyo necesario muchas gracias y bueno tampoco quiero interrumpir la plática sí pero tengo bueno otra pregunta sería qué tipo o sea entonces qué tipo de datos si yo quisiera llevar no sé mi trabajo con ustedes para utilizar el laboratorio de visualización ¿hay algún alguna preferencia en cuanto a tipo de datos que manejan? o sea me refiero como a si son datos numéricos si es datos visuales o qué tipo de información es la principal pues este en principal son datos numéricos que después se transportan al visual por ejemplo haz de cuenta que vamos a decir así que tengo por ejemplo un volumen de roca una tova o una pomes este digitalizada con un este microtomografo con un tomografo vamos a decir que es 3D entonces en ese caso pues una de las este de los requerimientos es que esos datos vienen en un formato matricial puede ser compatible con Amira o puede ser compatible con Paraview entonces se tiene que transformar de una forma u otra en esos paquetes que manejamos para que el investigador pueda hacer cortes puede hacer esta interrogación de los datos de los parámetros para poder elegir por ejemplo poros rúbulos matriz y muchas cosas puede ser puede traer también la simulación de permeabilidad entonces ahí se puede ver todas esas cosas o si tienen por ejemplo celdas donde se puede añadir a ese tipo de escaneos la componente temporal es decir para estudiar el comportamiento dinámico de una muestra también se puede traer en un formato para view Amira para que se puede visualizar en la cueva para el el la mega pantalla la paralización paralelo ahí pues también para view es el paquete rey que manejamos y sobre todo por la por el volumen grande de los datos porque esos microtomografías tienden a tener volúmenes muy grandes sobre todo si queremos ver detalles a nivel de foro o de poros entonces ahí son algunos gigas o teras incluso de datos que se tiene que visualizar a la vez para evitar los cortes y ver por ejemplo muestras por separado que es de evitar porque se pierde la vista en los procesos en su conjunto muy bien muchas gracias pero también por ejemplo si uno tiene datos LIDAR de una cueva de una casa no sé de algún entorno también eso es podemos manejar podemos manejar varios entornos virtuales este hay una hay mucha flexibilidad en cuanto los datos que 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 se pueden visualizar se necesita hacer una consulta previa para ver que tenemos si es necesario instalamos algunos paquetes para brindar más apoyo más flexibilidad al investigador a los estudiantes a los grupos de trabajo normalmente esos equipos son diseñados para trabajo en grupo en grupos de investigación grupos con estudiantes también se puede hacer de manera remota por momento no hemos enlazado la cueva con otra cueva del mundo similar tenemos esos planes una vez que se termina esta pandemia es decir que si un grupo de investigación está ubicado en Japón o Estados Unidos o Chile o Europa Australia y tiene una cueva se puede compartir el mismo modelo al mismo tiempo incluso creo que se puede traer aquí de una manera virtual los investigadores de tal manera que no necesita uno trasladarse allá para discutir sobre en conjunto en el mismo tiempo sobre el mismo modelo ok gracias y bueno otra pregunta es si en este en el ambiente virtual se pueden medir cosas o sea se puede interactuar hacer mediciones no sé me imagino que si de volumen de área distancias etcétera entre partículas o entre como en el caso de los planetas entre planetas etcétera si 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 los datos por ejemplo están referenciados es decir que tiene son datos volumétricos bien ubicados es decir que tiene latitud longitud profundidad y datos que puede ser por ejemplo temperatura o viscosidad o composición entonces cualquier dato referenciado pues se puede medir la distancia entre dos poros la distancia entre dos planetas cualquier distancia entre dos parámetros o curvas o isolíneas o líneas de flujo obvio porque esos datos ya se tienen no es una imagen si son datos entonces como son datos es muy cómodo para poder medir esos parámetros también se le puede picar en un lugar y dame la temperatura dame la viscosidad de tal punto o tal región depende mucho de cómo cómo se juntan los datos y cómo se en qué formato vienen ok muchas gracias bueno vamos a esperar a ver que nos hagan preguntas en el canal de youtube para ver pues qué más tienen que compartirnos creo que en todas las pláticas lo que ha pasado es que termina la plática y hay como varios minutos de silencio me imagino que las personas están bueno además que hay un retraso me parece pequeño en el canal de youtube yo creo que vamos a dar tiempo a ver si nos dejan más preguntas sí hay un retraso de como 30 segundos o algo así sí sí pero sí ha sido recurrente en el resto de las pláticas que hay que esperar más o menos un minuto para que ya de repente ya hay un montón de preguntas entonces o bueno algunas preguntas vamos a ver si alguien también sí hay volcanes por ejemplo tenemos modelos de los volcanes o tomografías sísmicas de los volcanes pues claro que se puede viajar dentro del volcán de una manera segura eso también se puede hacer entonces varios parámetros de un aparato volcánico que viene a simulación incluso en una simulación de la en una explosión de ceniza que es la volcánina primiana se puede puede viajar para ver la trayectoria de las partículas o es el trayecto de los conductos de magma hacia superficie o la formación de fracturas por ejemplo previas a la a la erupción así como es el caso de Islandia donde hubo mucha sismicidad y activación de fracturas para que esos dijes penetren a la superficie entonces cualquier tipo de dato volumétrico es muy propice para ser visualizado en esas infraestructuras también volcanes de otros otros cuerpos en este criovolcan o orovolcanismo muchas cosas y también en ese en ese mismo sentido es que han trabajado me parece con placas tectónicas y con procesos dinámicos procesos a nivel planetario por ejemplo no sé convección a nivel global se puede ver flujos en el manto formación de plumas en el manto a través de tiempo y espacio también tenemos este proyecto para ver este la formación de esfuerzos termoelásticos en satélites de hielo como en Chelados o Europa entonces este hay prácticamente una infinidad de posibilidades y el laboratorio que he diseñado de tal manera que cubrimos prácticamente todas las necesidades de investigación y de visualización de datos no esféricos alta resolución en paralelo o inmersivo en tres o cuatro dimensiones Muy bien nos preguntan si el volcán Paricutín se puede activar justo estaba pensando que eso sería como una aplicación bastante importante laboratorio si si eso es una la formación como se forman los volcanes monogenéticos o poligenéticos sigue siendo un tópico abierto como saben los volcanes monogenéticos por su definición es que tienen una sola erupción lo que hemos visto es que no se reactivan porque son monogenéticos es una monoerupción es decir que tiene una erupción de dos tres años y ya quizás se forma en otro lugar eso sí es importante por ejemplo en la Ciudad de México si aparece un monovolcán como hace dos mil años pues va a ser un desastre total pero este tenemos proyectos de investigación abiertos hacia maestría y doctorado donde tratamos de entender cuál es el papel que juega la corteza y los esfuerzos corticales en la formación de un tipo de aparato volcánico o otro tipo de aparato volcánico como por ejemplo los poligenéticos o los estratos volcanes como Popo, Colima, Chichón etcétera entonces tiene que ser una diferencia en algún lado y no sabemos bien dónde está si está a nivel de corteza o a nivel mantélico astenosférico entonces eso también se puede investigar o se puede atacar a través de métodos numéricos realmente para poder cambiar muchos de los parámetros reológicos que controlan tectónicos también los esfuerzos tectónicos para ver cuál es el bonche de parámetros que puede controlar y de esa manera podemos saber en el campo qué tenemos que monitorear si deformación podemos usar INSAR para ver todo eso o no que es un método muy moderno y gratis prácticamente para poder investigar deformaciones periciales en zonas despejadas de vegetación y otra pregunta que bueno que se me ocurre es que a mí me surge en este momento porque seguro nos están viendo muchos estudiantes tenemos bastantes espectadores es la pregunta sería que más o menos qué perfil de estudiante o sea porque veo que hacen tantas cosas qué perfil de estudiante de formación académica se necesita para trabajar con ustedes sí sí depende del nivel por ejemplo claro de licenciatura maestría o doctorado pues tenemos estudiantes a todos los niveles para geosciencias a nivel licenciatura maestría doctorado lo que he visto es que por ejemplo para nivel licenciatura pues se requiere pues un poco de cómputo básico es decir que saben un poco de MATLAB un poco de programación ellos van aprendiendo poco a poco durante la tesis por ejemplo el centro de licenciatura aprende poco a poco Linux porque es necesario se me olvidó decir así como decía que usamos entre lo más posible software liber el sistema operativo de los clústeres es Linux centros entonces el estudiante tiene que aprender Linux claro que le damos una capacitación básica él va a tener todos los datos necesarios para poder arrancar y luego para poder desarrollarse para nivel maestría pues ya entramos en un poco más de detalle pues ya se requiere un poco de programación más profunda para hacer las cosas más sencillas usamos MATLAB en muchos de los casos porque nos ayuda para tener resultados en tiempos como sabe la maestría tiene dos años un año cursos un año de elaboración de tesis sin embargo recomendamos que el estudiante que desea estudiar con nosotros pues empiece entre lo más pronto posible para poder tener el año que hace los cursos tener también aprender las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la investigación y también pues cuestiones de geología de geodinámica de procesos geodinámicos numéricos entonces tenemos un curso también a nivel de posgrado donde recomendamos que los estudiantes lo tomen para tener los conceptos físicos mecánicos básicos para poder entender lo que está pasando a nivel doctorado normalmente casi nadie no vino así directamente todos han pasado por maestría por lo menos entonces ya vienen bastante capacitados para poder empezar a trabajar directamente eso es una gran ventaja claro que de esa manera la maestría es un poco más pesada porque se requiere adquirir esos conocimientos pero ya una vez que están familiarizados es cómodo poder atacar problemas típicos de investigación seria así como es para el doctorado entonces lo que requeremos prácticamente es el deseo de trabajar con la computadora por trabajar con códigos trabajar con visualización tiene que gustarle eso tenemos un trabajo de campo virtual en los datos dentro de los datos dentro de los modelos entonces no es una disciplina vamos a decir así clásica de geología claro que los estudiantes están libres para atender este trabajo de campo con otros compañeros recolectar datos entender los procesos geológicos porque sin eso pues no vamos a hacer nada claro sí claro bueno es muy interesante a mí se me hace muy interesante incluso bueno yo que trabajo mucho en campo también pero esta parte de trabajo también con modelado numérico y pues se me hace muy muy interesante y muy valiosa desde donde finalmente se pueden modelar procesos se pueden obtener mayor cantidad de datos al final que se requiere una base de datos previa de información y todo pero bueno al final del día necesitamos de la capacidad tecnológica del modelado numérico pues para poder llevar esa información a otro nivel de hecho ese laboratorio prácticamente creo que es único a nivel de por lo menos América Latina ya que juntan esos herramientas que vieron aquí son dispar para decir que el centro supercompete está en un lugar la cueva está en otro lugar la pantalla de alta resolución en otro lugar entonces nosotros queremos con ese laboratorio la idea fue descentralizar todo para poder brindar al investigador de todas las herramientas allá en el sitio ya que tenemos contamos con alta velocidad de transferencia de datos entre cada uno de los equipos entonces es muy cómodo trabajar aunque no hay internet por decir así pues seguimos trabajando con la red interna entonces no hay problemas de ese tipo y la idea principal es de fluidizar el flujo de investigación desde plantear el problema correr los modelos visualizar los datos interrogar los datos ver que falta o que no se entiende y ir de regreso para cambiar otra vez el modelo o los parámetros o el setop o lo que sea y otra vez correr entonces hacer ese flujo entre lo más fluido posible fue una de las ideas principales de ese laboratorio no poder que no tengo conexión que se me cortó que la cueva está ocupada luego tengo que transportar mis datos en un disco ya empiezan problemas logísticas de transportación física de las personas una vez que entran en ese laboratorio tienen todo el menú también hasta el mostre por decir así y con eso esperamos lo que vimos es que se logra una eficiencia en investigación muy alta de los investigadores y los estudiantes listo muy bien muchas gracias y bueno pues creo que si no hay nada más que agregar no hemos recibido más preguntas o pregúntenos si nos están escuchando manden sus preguntas antes de que concluyamos con esta charla que es bastante interesante bastante completa muchísima información que se puede procesar ahí pero bueno si no pues vamos a ir dando por terminada creo que aquí me mandaron una pregunta vamos a ver este laboratorio si si perdón este laboratorio se usa solo para ciencias de la tierra o puede utilizarse para otras disciplinas totalmente abierto para otras disciplinas ciencias de la tierra es un cachito nada más de los investigadores tenemos cientos de usuarios creo que 150 hasta la fecha vienen de ingeniería vienen de neurobiología hay un grupo muy fuerte de neurobiología tenemos un grupo también muy varios grupos de investigación de LIG de laboratorio internacional para el genoma humano entonces ahí hacen secuenciación de DNA de ADN entonces este prácticamente no hay un límite para el tipo de disciplina prácticamente está abierto para cualquier tipo de disciplina como biomecánica por ejemplo ya que tenemos en el campo una unidad de biomecánica o así como decía secuenciación de genoma humano o de otras plantas otras cosas neurobiología investigaciones relacionadas con no sé fibras nerviosas propagación de electricidad de fibras nerviosas entonces hay un montón de disciplinas astronomía astrofísica geosciencias en su totalidad física aplicada estamos viendo la posibilidad de trabajar con el medio privado también ya que hay muchas empresas ahorita en Querétaro ya es un hub industrial muy importante en México por ejemplo con la empresa Bombardier donde hace simulaciones mecánicas de alas o de propelas o de cuerpos de avión para ver los esfuerzos adentro de eso o también vemos la posibilidad de hacer convenios con empresas petroleras para ver simulaciones de no sé de equipos de perforación o plataformas con entornos virtuales entonces realmente no tiene ningún límite en cuanto a las disciplinas ya que vimos una tendencia muy importante en el mundo académico tanto como privado hacia digitalización de todos sus procesos entonces eso va a ser cada vez más importante más común entonces esperamos tener éxito también en esa dirección entonces la respuesta corta es prácticamente está abierta a cualquier tipo de disciplina que usa datos digitales adquiridos de una forma u otra por modelado o por equipo directo de hecho le veo una aplicación bastante fuerte bueno aparte de todo lo que ya has mencionado y de todo lo que se ha dicho le veo una aplicación bastante buena a la parte médica no sé si aparte lo del genoma y todo eso pero si la parte médica es muy muy importante pues este tenemos este grupo de trabajo que usan datos adquiridos a partir de la unidad biomecánica donde hay varias partes del cuerpo comportamiento de huesos artificiales y de cómo interactúan esas partes entonces eso es muy útil también vimos en otros países una aplicación muy interesante donde prácticamente se puede digitalizar a través de una fotografía o un video un ser humano perdido o sea abuelo papá o algo así se puede recomponer en la cueva esa persona y se puede interactuar con ella de una manera muy impactante a nivel emocional un niño o algo así que ha muerto por algún accidente se puede recrear de una manera virtual entonces estos tipos de investigación tienen un alto efecto impacto emocional pero sí se puede usar para un cierto tipo de terapia o bueno ahí es un campo muy delicado pero sí se lleva a cabo en otros en Corea de Sur vimos ese tipo de reconstrucciones de una mamá que perdió su niña entonces la recompensaron de una manera digital con altísima resolución la mamá se fue a la prueba y fue un impactante de punto de vista emocional realmente muy impactante bueno y bueno y una última pregunta que yo tengo es hacia dónde va esta tecnología hacia dónde cuál es el futuro que podremos esperar hacia dónde podría evolucionar eso es muy buen muy buen muy buen punto ahí tenemos este bolín de cualquier tipo de en el laboratorio mismo pues este tipo de equipos llevan también en alto costo entonces vamos a ver qué nos podemos permitir pero este depende mucho de qué hablamos si hablamos de super cómputo eso va en la dirección cuántica de pronto entonces lo que tenemos nosotros no tenemos máquinas cuánticas tenemos máquinas normales entonces es muy probable que en el futuro próximo para aumentar el poder de cálculo es decir que en lugar de las simulaciones pueden tardar aquí depende mucho de la complejidad de algunas semanas o meses incluso y para cortar ese periodo pues se tiene que ir a otro nivel ya que hay un límite en utilizar el número de procesadores es decir que no puede decir que pongo 100.000 y ya voy a tener 100.000 más rápido porque ya empieza un cuello de botella a otros niveles de comunicación entre procesadores de red de internet entonces para super cómputo nos vamos a la dirección cuántica para poder abatir este tipo de problemas de tiempo es decir para poder hacer simulaciones en tiempo casi real muy poderosas con altísima resolución porque ese es el primer el problema principal que tenemos es la resolución porque usamos elementos finitos o diferencias finitas o volúmenes finitos o espectrales entonces aquí por ejemplo si yo tengo que modelar un volumen tengo un cierto límite de número de elementos finitos o de nodos que puedo utilizar a la vez ya que pues eso cada elemento cada nodo requiere una cantidad de memoria RAM y de procesamiento y ese suitor no me limita a la resolución es decir que no puede bajar más de un kilómetro para un modelo regional si quiero hacer resoluciones así como uno quiere a nivel de cientos de metros o metros pues eso nos aumenta de manera exponencial la capacidad y también los tiempos de cómputo la manera para poder abatir este fenómeno pues en un futuro va a ser el cómputo cuántico entonces eso todavía no lo hemos contemplado en cuanto a la visualización tenemos el mismo porque esos datos cuánticos estas máquinas cuánticas van a producir una cantidad inmensa de datos entonces lo que tenemos probablemente no va a poder tener este paso con la resolución ahorita por momento tenemos un cierto balance entre lo que se puede producir y lo que se puede visualizar porque también los equipos que utilizamos el clúster GPU o los servidores con tarjetas los cañones de la cueva pues llevan cierta capacidad por momento todo está balanceado cuando ya traemos ese tipo de de cómputo cuántico pues se requiere un upgrade importante también a nivel de visualización si no pues vamos a quedar corto en visualización entonces ahí vamos a esa perspectiva esperamos en cuanto a los datos que se van a vamos a tener acceso en la siguiente década pues se prevé una explosión de datos a nivel de misiones espaciales a nivel de no sé investigaciones de Júpiter de los satélites naturales de hielo donde se busca vida también a nivel de asteroides o la luna entonces ahí también vamos a esperar una calidad muy grande de datos para la comunidad científica y esa calidad de datos pues va va a despertar va a detonar pues la imaginación humana en cuanto a procesos únicos a esos a esos niveles a nivel micro también pues los tomógrafos van a tener cada vez más resolución vamos a esperamos que de pronto en el campus vamos a tener la oportunidad de adquirir una celda 4D entonces 4D ya significa que vamos a tener una serie de tiempo ya no es 3D es 4D a nivel de segundos minutos depende del proceso entonces ya vemos que una cantidad de datos muy grande vamos a adquirir entonces donde vamos a tener problemas es probable con el almacenamiento ya que no queremos una vez los datos adquiridos en un experimento importante en la celda o de algún experimento pues no lo queremos tirar de la basura no lo queremos borrar tenemos que ver una política de cómo almacenar esos datos valiosos esos escaneos o esos datos adquiridos por algún satélite de una forma permanente eso lo tenemos planeado para el futuro próximo pues ya que son volúmenes muy grandes vamos a tener por el momento tenemos más de un petabyte de RAM de memoria de disco pero este ya creo que va a ser muy poco dentro de la siguiente década tenemos que poner un orden de magnitud por lo menos más no sé 10 petabytes incluso 100 petabytes ya llegamos al exabyte creo que muy pronto es bastante información bastante bueno pues muchas gracias doctor Blatt creo que vamos ya a dar por concluida la charla y pues bueno de nuevo cuenta pues agradecerla agradecer la plática fue bastante interesante gracias gracias a ti Rafael gracias a los que nos escucharon nos vieron en youtube no sé si tenemos que esperar hasta la una o lo cual es gracias a ti Rafael gracias a ti Rafael gracias a ti Rafael